La Policía Nacional asestó un contundente golpe contra el porte ilegal de armas de fuego en las vías del Departamento del Cesar. Es así como mediante la ubicación de puestos de control y aportes de fuentes humanas se le hace la orden de pare al automotor, donde posteriormente se inicia un registro al interior del mismo, encontrando una caleta en la puerta del conductor, un revólver calibre .38 largo, con 18 cartuchos, y en la parte trasera del mismo un bolso en el cual tenía en su interior la suma de 49.970.000 pesos. Por lo anterior son capturados el conductor del automóvil Jainer Atencio, de 28 años, José Chávez, de 30, y Rafael Hernández, de 37 años. Se procedió a notificarles los derechos que tienen como personas capturadas por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno del municipio de Agustín, Codazzi.